Hola, es The Chicks Park, soy Yensi, Didi y ok, tu sabes que la subscription boxes ahora está en style, de moda Pues decidimos como que estar en el parco, sabes, estar incluido en esta nueva trend y moda Decidí, pues suscribirme en el Walmart Beauty Box, ya que costaba 5 dólares porque la caja no se estará, o sea, donde te cobran el cargo por enviarlo Esperé como unos 7 días, más o menos, días laborables para que me lo traeran So, vamos a ver lo que hacer Ahí está, nena, estaba desesperada Veníme, nena Veamos Beauty Box Trae un pues de Owsy Hairspray Lotion Vaseline No se puede usar para... Dame esto, yo lo uso, no te preocupes, yo me quedo con esto Tú o tu esposo Mira Act ¿Qué? Mouthwash More Lotion No, esto es una crema loca para la piel, como que le da como que brillosito, como si fueras a... Como si hubieras ido a... ¿Y qué lotion? A suntan Loca, pero no es un lotion, es como... ¡Es un lotion! No puedo contigo Traeron Crest White El Brilliant Step 1 y Step 2 Para el blanqueador de dientes Ahí está, nena, yo que quiero que ustedes vean y ella los pone ahí y... Puedes usar esta, no puedo usar esta Pero mira esta Y que mi piel está jodida Pero a qué se cree ella L'Oreal Revital Lip Exactamente Pero a qué no se cree, yo no soy vieja Ay, o sea Las viejas no son las que usan esto, pero... O sea, las que... Ay, ustedes me entienden, no venga Perfume de Jennifer Aniston L'Oreal H Perfect Qué rico ¿Sí? Sí Sí Bueno, olé Mira Tres pesos Te dan descuento Crítame eso Mira, tres dólares de descuento en cualquier Jennifer Aniston fragancia de 22 dólares o más Y espira febrero 29 de 2016 ¿Eso también trae descuento? Pues de verdad que dice Lo sé ¿Qué más trajo, Diddy? ¿Qué más, qué más, qué más? The true match Y también te trae un cuponcito de descuento en una parte de atrás de un dólar ¿Qué es esto? De verdad que no sé ni qué es esto Te digo, porque yo no uso maquillaje, esto será para ella ¡Ah! Me imagino que tú te lo gustas aquí como ella Aquí, y va a ver lo que Blancel ¿En ti? Ah, Tochi, es para ella, yo te lo dije Ella es la que lo va a usar Fiki, bájate mami Ella es la que lo va a usar, ella bájate El enjuague vocal Ah... Vamos a ver Dificultades, gente Why is this so hard? No entiendo Ábrelo, Diddy No entiendo, de verdad No entiendo por qué lo hicieron tan difícil Mi mítete Mi mítete Mi mítete Quiero ir haciendo muy le día ¡Ja! ¿Qué es lo que pasa? 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 ¿Cuándo te meten algo en la botella? No entiendo No entiendo No entiendo ¡Dale! ¡Dale! ¡Ahhh! ¡Uh! ¡Uh! No entiendo 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 No entiendo